Bueno, Andy, voy con el móvil. Adelante, Andy, ¿dónde estás? Te vemos. Sí, Lagarto, Lourdes y Matías, aquí en el Registro Civil, hoy viernes 13, están desafiando a las supersticiones y también a las asambleas municipales que obviamente perjudican y repercuten sobre el Registro Civil. ¿Decidieron esta fecha por una cuestión de superstición o algo en particular? No, no, no. Mañana celebramos la boda en la iglesia. Y, no, bueno, justo nos tocó viernes 13, pero sí pensamos en las supersticiones por ahí del viernes 13, que nadie se casa en viernes 13, en martes 13 tampoco. Pero no vamos en contra de eso totalmente, porque, bueno, nosotros particularmente somos creyentes, creemos en Dios y creemos que Dios bendice. No es un día de la superstición, de lo que diga el mundo, sino, bueno, que sobre todas las cosas es lo que diga Dios. Sí, sí, bueno, creemos en Dios, entonces nosotros, bueno, creemos que la unión la hace Dios y fuera de eso no hay nada, digamos, que lo pueda separar. Pero alguien les dijo algo, che, cuidado que es viernes, 13 encima. Sí, sí, nos dijeron muchas cosas y en realidad al principio no nos dimos cuenta que un día antes era 13 y cuando empezaron a cargarnos, digamos, ahí nos dimos cuenta, pero bueno, vamos ayer. ¿Sabían que incluso hoy hay asambleas en la municipalidad por un reclamo puntual que están haciendo los trabajadores junto a otros gremios? No, de eso no obstante, no. Pero la atención va a ser normal, o ustedes ni se encargaron de chequearse. No, no nos avisaron nada, tampoco sabíamos y sí, nos dijeron que vengamos. ¿Y los van a atender? Sí, sí, de hecho ya nos llamaron porque no había nadie, solo nosotros. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, ahí están los chicos, Lourdes y Matías que se van a casar, con la presencia de los familiares aquí también, que van a celebrar junto a ellos este matrimonio que aquí va a quedar declarado, Lagarto.